Según la cotización de la Bolsa de Comercio de Rosario, la tonelada de soya cuesta 613 dólares a comparación del año pasado que llegó a costar 540 dólares. Para la Cámara de Industria de Hologinosas de Bolivia, prevé que las exportaciones de este producto superen esta cifra de la gestión pasada, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Queremos seguir de la misma manera y para eso queremos trabajar como estamos haciéndolo con todos los sectores en conjunto y también con la participación del Estado. Nosotros creemos que esto es algo en conjunto. Los sectores privados tienen que trabajar con el Estado. Queremos ser convocados por nuestro gobierno para llevar adelante todas estas propuestas y todas las medidas que sean necesarias para que no nos afecte la crisis y podamos seguir reactivando la economía del país. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el año pasado las exportaciones del sector de soya fueron 1.365 millones de dólares, con bienes de valor agregado como la torta de soya, los aceites de crudo y refinados y otros. Pero pudieran ser 2.000 millones de dólares si se incrementaría la producción del grano de soya con acceso a la biotecnología, afirma el presidente de Caniop.